Vuela, pajarito del amor Vuela, pajarito del amor Y alegra mi corazón Y alegra mi corazón Y alegra mi corazón Y alegra mi corazón Vuela, vuela, arará Aquilita dorada Y nuestra madre querará Vuela, vuela, arará Aquilita dorada Y alegra mi corazón 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 Vuela, vuela, arará Aquilita dorada Y nuestra madre querará Vuela, pajarito del amor Vuela, arará Vuela, vuela, arará Vuela, arará Vuela, arará Mi corazón Y alegra mi corazón Vuela, vuela, arará Agilita adorada Y nuestra madre te hará Vuela, vuela, arará Agilita adorada Y nuestra madre te hará Canta Canta y encanta mi ser Canta Canta y encanta mi ser Y alegra mi corazón 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 Y alegra mi Alberta Y alegra mi corazón Y alegra mi sentir Y alegra mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video